Monopolio de bienes duraderos. Entonces, ahí hay varios temas que juegan en este análisis. Entonces, el primero es que el monopolista, el monopolista vende, vende un producto duradero, vende un producto duradero en varios subperiodos. Entonces, aquí, digamos, el ejemplo que les di es el celular. Otro ejemplo, que ya lo vamos a ver con mucho más detalle, pasa lo mismo con una película. Es decir, que yo esa película, de hecho, antes de la pandemia, primero la sacaba en el cine, después la sacaba en los aviones para que la gente la viera en los aviones, en los hoteles. Después la saco en, este, saco el Blu-ray o lo que sea, o la versión tal. Y después en tele y finalmente en streaming, ¿verdad? Entonces, eso, igual yo hago eso para, digamos, de alguna manera descremar. Entonces, ese es una cosa, un segundo tema, es que el monopolista quiere descremar. Descremar. Y entonces, esto lo que significa es que el P en el tiempo va bajando. Va bajando, precisamente porque yo, a los primeros que le saco, el, digamos, el valor es, este, digamos, a los que más, a los que más valoran el producto. Entonces, y el problema es el siguiente, es que los consumidores saben esto y se esperan. Entonces, esto, y entonces esto crea un problema, un problema para el monopolista. Porque la demanda se me baja mucho, entonces yo, ahí estoy como más desesperado por descrever, por bajar el precio. Pero el hecho de que yo esté muy desesperado hace que la gente todavía se espere más. Es como un juego ahí un poco complicado. Entonces, este, de hecho, la, el, cómo se soluciona esto es complicado, ya vamos a ver, eh, porque es como un juego, un juego de teoría de juegos. Y entonces aquí lo que, lo que tenemos que ver es, este, cómo, cómo lo soluciono, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo, y este ejemplo no está de nada sacado de, de, este, aquí el ejemplo es que yo tengo un celular supongamos que el celular cuesta al productor 200 dólares. Sorprendentemente, por ejemplo, un celular tipo un iPhone 8, eso es lo que les cuesta fabricar a ellos, o un S10, una cosa por el estilo, ¿verdad? Cuesta como unos 200 dólares para, para fabricar. ¿Ok? Bien. Y entonces, vamos a tener una demanda que va a ser Q es igual a 1000, bueno, 0.4 por 100, 1100 menos P. Eh, esto pues lo que nos da, esta es la demanda. Ya que esta, la primera vez que la demanda, pues no va a ser, eh, digamos, del P igual a, a ser, a 1. El precio, eh, lo que nos da, eh, o la demanda inversa, mejor dicho, es 1100 menos 2.5 por Q. Esta es la demanda inversa. Y entonces, ahora lo que vamos a ver es ¿qué pasa si yo, este, pongo los precios en un solo periodo? Entonces, vamos a ver, pues, ¿qué pasa? Un solo periodo. Lo que quiere decir esto, es que yo, voy a ajustar el precio solo, no lo voy a ajustar, es decir, voy a poner el precio, no voy a cambiar el precio, y me espero hasta el próximo modelo para, poner el precio del nuevo modelo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que tenemos, es la siguiente situación. La ganancia, de el monopolista, sería el precio, menos 200, por Q. Usamos la demanda inversa, que la acabamos de escribir arriba, y entonces, eso nos da que eso vale, 900, menos 2.5 Q, por Q, o, este, va a ser es, 900 Q, menos 2.5 Q, al cuadrado, tomo las condiciones de primer orden, respecto a la cantidad, me da 900, menos 5 Q, es igual a C, me sale Q, es igual a 180, aquí estaríamos hablando de 180 millones, de, digamos, de teléfonos. El número, digamos, si esta demanda, más o menos, fue calibrada, para que pegara, con las cantidades, y los precios, a los que vende, Apple, por ejemplo. El precio, que sale, es de 650 dólares, y, la ganancia, por teléfono, es de 450 dólares, y, tenemos, que en este mundo, el productor, de teléfonos, ganaría, 450 millones, por, perdón, 450 dólares, por cada teléfono vendido, por 180 millones de, de, 180 millones, 180 millones de, de, de teléfonos, y eso me da, 81 mil, millones de dólares. ¿Ok? Esto, 80, ya eso es, para que lo tengamos, o no, en la cabeza, ellos ganan 81, ahí, los ceros, ustedes, ya nada más, para que sepan, porque esto, este, bien. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es ver, en dos subperiodos, que pasa. Y entonces, vamos a ver, varias cosas. La primera, es que, va, hay niveles de impaciencia, entonces, vamos a decir, que, el nivel de impaciencia, de los, consumidores, E a la menos de C, va a ser igual a 0.40, y E a la menos de D, va a ser 0.95. Ok, entonces, la pregunta es, ¿por qué, los dos, digamos, por qué el productor, y el consumidor, tienen distintos niveles, de impaciencia? Y aquí, vean, ¿qué, qué está pasando, en este mundo? ¿Quién es más impaciente? ¿Y los que valoran más el producto? No, digo, todavía los, la valoración por producto, todavía no lo tenemos, claro, pero estamos diciendo, vean, están los consumidores, que son los que compran el producto, y están los productores, que son los que fabrican el producto. En este ejemplo, ¿quién es el más, quién es más impaciente, de los dos? Porque igual, vamos a tener que hacer una lista, los consumidores, ¿tiene sentido o no tiene sentido eso, que los consumidores sean más impacientes, que el productor? De ahí, pues sí. Ok, el productor, básicamente, simple y sencillamente, refleja, del costo de capital de él, digamos, él hace el valor actual neto, y él usa una tasa de descuento, que es, de ahí se saca con lo que se ve, en economía financiera. El consumidor es distinto, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? De ahí, hay un tema de que yo quiero, y para eso también está la publicidad, y el marketing me afecta, decir que vea, aquí está el nuevo, el iPhone 12, ¿verdad? Y este iPhone 12, canta y baila, y no sé, y le sube de una vez todo a Instagram, ¿verdad? Y ya usted, no se tiene que preocupar por eso, y entonces uno dice, uy, yo quiero el teléfono que canta y baile, ¿verdad? Y que sube todo a Instagram, y entonces, este, uno puede ser más, más impaciente que el productor. Vamos a ver dos casos, digamos, vamos a ver un caso donde ellos no son tan impacientes, pero esto parece ser lo razonable. Entonces, vamos a ver esta solución, cómo se hace, porque no es nada fácil. Entonces, entonces, varios pasos. para la solución. ¿Ok? Entonces, se los voy a explicar, después vamos a hacer los números, y después vamos a ver que paga. Entonces, entonces, lo vamos a, se soluciona de atrás para adelante. ¿Ok? Entonces, entonces, en el último periodo, voy a poner el precio, P2. ¿Ok? Y, esto me va a generar la ganancia, en el segundo, superior. ¿Ok? Entonces, está ese precio P2. Entonces, primero, tengo que determinar el precio P2 que me queda. ¿Ok? Entonces, el segundo paso que tengo que hacer es, encontrar el consumidor indiferente. Y ese, entonces, ese consumidor indiferente, lo que va a decir es, vea, yo sé el precio P1, y yo sé el precio P2. Yo sé que Apple baja los precios a los seis meses. Y a los seis meses, yo pienso que lo va a bajar a tanto. Y yo sé el precio P1 ahorita. Y entonces, dado eso, yo tengo que decir, si me lo compro ahora, en el periodo cero, en el periodo uno, o me espero al periodo dos, en que yo sé que el precio va a bajar. Y entonces, una vez que uno encuentra ese consumidor indiferente, entonces, este, yo, yo llego y digo, necesito calcular la ganancia del primer periodo. ¿Ok? Necesito calcular esa ganancia del primer periodo, sabiendo que está un consumidor indiferente, y ese consumidor indiferente es el que me va a generar la demanda del primer periodo. ¿Ok? Y entonces, el paso final es la ganancia total. La ganancia total. Y entonces, esa ganancia total me genera, por decirlo así, es, pongo un precio P1. Eso me genera este consumidor indiferente. ¿Ok? Y eso me genera el precio P2. Ya se termina de resolver todo. ¿Ok? Entonces, este, vamos a ver, este, cómo, cómo, cómo resolver esto. ¿Ok? Bien. Pero, como ven, esto sí es un poco más complicado, bastante más complicado de lo que parece. Entonces, vamos a empezar en el último periodo. último subperiodo. Entonces, yo necesito ver la demanda residual. En este último periodo, ya los que, los que se querían quemar por comprar el teléfono, ya lo compraron. Entonces, ya solo me queda la gente que tiene valoración relativamente más baja. Y entonces, la demanda inversa, la demanda residual inversa, está por una cosa, es, precio 2 es igual a V menos 2.5 Q2. Entonces, este V, ¿se acuerdan que en la demanda residual le podíamos dar una interpretación a la constante de la demanda residual como la valoración del que más valora ese producto en ese momento? Y entonces, este es el, el consumidor en T igual a 2 que más valora el producto. ¿Ok? Entonces, ahí está y ya vamos a ver qué va a ser. ¿Ok? Entonces, tenemos la ganancia en el segundo periodo y la ganancia en el segundo periodo simple y sencillamente va a ser P2 menos 200. 200 era el costo marginal de producir el teléfono por Q2. Esto va a ser igual a metemos esta demanda inversa aquí adentro y entonces me queda V menos 200 por Q2 menos 2.5 Q2 al cuadrado. ¿Ok? Esta, entonces esta es mi ganancia en ese, en ese momento. y este, lo que hago, lo que hago ahora es agarrar, ya estoy en ese periodo, el, digamos, el productor final o el productor y entonces simple y sencillamente dice, bueno, yo tengo esta demanda y voy a tomar la condición de primer orden de Pi2 de Q2 entonces esto va a ser igual a V menos 200 menos 5 Q2 es igual a 0. Entonces aquí me dice que Q2 es igual a un quinto por V menos 200. Entonces esa va a ser, digamos, la, la oferta o digamos, la producción que voy a hacer de el live, de ese teléfono, de ese producto duradero en ese segundo periodo. Vean que depende de una variable V que todavía no la he definido. Bien, entonces está eso. Vamos a calcular el T2 usando la, este, demanda inversa que es V menos un medio por V menos 200. Aquí simple y sencillamente metí esta Q2 dentro de la demanda inversa. ¿Ok? Y entonces esto nos da igual a un medio, este, bueno, lo voy a, lo voy a escribir de esta manera es tal vez para, 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 vale, a V medios más 200 entre 2. ¿Ok? Ahora van a ver por qué lo escribí de esta manera tan rara, ¿verdad? y también esto implica lo siguiente, que P2 menos 200 es igual a un medio sobre V menos 200. ¿Ok? No me, no, digamos, lo hice esto porque me va a ayudar en los pasos siguientes, dejarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, tal vez la forma de interpretarlo, ¿verdad? es que lo que, qué es lo que estoy diciendo aquí, no tanto el precio, sino decir cuál es mi margen de ganancia, mi margen de ganancia, este, cómo se llama, este, en el periodo 2. ¿Ok? O mejor dicho, o también otra forma de decir esto, el P2 es igual a un medio por V más 200. ¿Ok? Y este, ahora, ya que tenemos el precio, tenemos, o el margen, y tenemos la cantidad, entonces, ahora vamos a calcular el, cómo se llama, la ganancia, la función de ganancia, entonces, la función de ganancia que yo tengo, que va a ser Q2 menos 200 por Q2. Esto va a ser esta fórmula que está aquí, va a ser un medio por V menos 200 por, eh, por la cantidad que va a ser 1 quintos por V menos 200. Esto lo que queda es 1 sobre 10 por V menos 200 al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces, ya hasta ahora he sacado la función de ganancia en base a ese, digamos, a ese agente que está indiferente. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver un poco más de cosas, ¿verdad? El excedente del consumidor, excedente del consumidor, indiferente. ¿Se acuerda? Perdón, ¿Puedo hacer una consulta? Es que el puro inicio de este procedimiento, ahí donde dice P2 igual V menos 2.5 Q2, luego hay una flechita que dice el consumidor entre dos que más valora el producto. Sí. Ese es igual que el consumidor indiferente, es decir, son la misma persona. Ok, sí, porque el consumidor que más valora el producto en el segundo periodo, es el que estuvo indiferente entre esperarse, digamos, fue el que no se lo compró en el primer periodo. Ya, entiendo, sí, sí, gracias. Ok, entonces, este, este, entonces vamos a ver el excedente del consumidor indiferente. Entonces, ese consumidor indiferente tenía una valoración por el teléfono de Google y resulta que Dave está pagando un precio 2, entonces, ese es el excedente de ese consumidor. Y entonces, vamos a usar esta fórmula de aquí arriba con la estrellita para ver qué nos da y entonces, eso lo que nos queda es un medio de V menos 200. Entonces, este es el excedente, es lo que acabo de escribir arriba. Ese es el excedente del consumidor indiferente. Ok, y entonces con ahí, digamos, con precio P2. Ya cuando lo resolvamos ya con números, ya vamos a ver que todo que tenga sentido. Entonces, ahora, este es el primer paso y lo acabamos de terminar. El segundo paso. el segundo paso, lo que pregunta es cuál es el consumidor indiferente. Y entonces, esa es una pregunta muy importante. Digamos, mejor dicho, es la pregunta clave para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, el consumidor indiferente es el que se plantea y se vea, consume, si consume, y aquí vamos a poner la perspectiva que yo estoy en el periodo T igual a 1. Consume ya. Si consume ya, el consumidor que consume ya, él va a estar valorando eso por V menos P de 1. ¿Ok? Paga el precio 1 y lo consume ya. Y la, y la pregunta es si se espera entonces lo va a valorar por V menos P2 pero de ahí está el factor de descuento. ¿Ok? Está el factor de descuento es 0.4. ¿Ok? Entonces, lo que sí tenemos, lo que acabamos de encontrar es esta expresión para V menos P2 que es 1 medio por V menos 200. Entonces, esto va a ser igual a 0.2 por V menos 200. ¿Ok? O lo mismo que decir 0.2 V menos 200. Perdón, menos 40. Menos 40. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que tenemos es que el consumidor indiferente es el que tiene una valoración tal que él dice V mi valoración V menos P1 es igual a esperar es 0.2 menos V menos 40. Y entonces, eso es lo que nos da es punto de otra forma de decirlo es 0.8 V es igual a P1 menos 40. O el V es igual a 1.25 P1 P1 menos 50. Entonces, aquí, y esto lo voy a poner este en rojo, ¿verdad? Esto es importante, esta es la identidad del consumidor que se espera. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora voy a querer hacer varias cosas al respecto. Una cosa, porque ven que lo tenía en las fórmulas todas anteriores, es calcular este V menos 200. V menos 200 simple y sencillamente va a ser igual a 1.25 P1 menos 250. ¿Ok? O esto es lo mismo que decir 1.25 por P1 menos 200. Todo esto es, todo lo que estoy haciendo, aunque no parezca que tenga sentido, es como para simplificar después este, todas las cosas. ¿Ok? Y, de nuevo, vamos a ver un par más de cosas. Entonces, yo tengo mi ganancia. ¿Se acuerdan ustedes que mi ganancia era igual a, que habíamos sacado arriba, era igual a 1 sobre, 1 décimo sobre V menos 200 al cuadrado. Entonces, esto resulta que es igual a 1.25 sobre 10 sobre P1 menos 200 al cuadrado. ¿Ok? Esto es igual a .15 .15 625 P1 menos 200 al cuadrado. Bien. Bien. Entonces, ya ese es el segundo paso. El segundo paso ya lo tengo, ¿verdad? Ya logré identificar quién es el consumidor indiferente. Y entonces, ahora me voy al tercer paso. Esto tiene cuatro pasos. Entonces, es que necesito ver la demanda del primer subperiodo. ¿Ok? Entonces, ya tengo definido cuál es mi ganancia en el segundo subperiodo. Ya tengo definido cuál es mi, el consumidor que es indiferente. Y entonces, ahora tengo mi demanda QD1 y esta demanda es diferente que la demanda inicial es QD1 que es igual a a ver cómo se los explico. Es igual a ver tenía aquí inicialmente digamos, inicialmente tenía esto. QD1 es igual a ver, tal vez se los explique. La demanda inicial había sido inicialmente había sido si la tomamos de aquí es 0.4 era 0.4 por 1100 menos P. ¿Ok? Esto es igual a 440 menos P. Perdón, menos 0.4 por P. ¿Cuándo era un solo periodo? Un solo periodo. Y la interpretación de este P era, tiene esa valor, esta, digamos, que era como el que valora el producto producto en ese momento. ¿Ok? Ahora, ya sabemos cuál va a ser ese cliente que está indiferente, digamos, que es el que más lo valora en el segundo periodo, pero qué significa acerca de su valoración en el primer periodo. Ese cliente, digamos, ese cliente V que acabamos de encontrar ahí, qué podríamos decir de él. Es el que más lo valora en el segundo periodo, pero dentro del, digamos, de todos los clientes del primer periodo, ¿qué diríamos de él? Que es el que menos lo valora. Que es el que menos lo valora. Entonces, eso vamos a usar, eso para identificar. Entonces, lo que tenemos en la demanda, digamos, la demanda va a ser de, en este, en este, en este periodo. Entonces, usando esa, esa idea, vamos a decir, vea, el Q1, ya cuando hay dos periodos, va a ser este, 440 menos 0.4 por este V. ¿Ok? Y el V es el que había sacado arriba en la, en la, en la caja roja. Entonces, esto va a ser igual a 440 menos 0.5 P1 ¿Ok? Más 20. ¿Ok? O, en otras palabras, el Q1 es igual a, y ahora ya vamos a, es a 460 menos 0.5 P1. Entonces, lo que resulta es que, tal vez para, ahí hay un tema económico importante, es como que, al hacerlo en dos periodos, como que subió la elasticidad, demanda precio, porque la gente sabe que se puede esperar y que al esperarse va a tener un precio, este, ¿cómo se llama? Este, más bajo. Y eso se está, digamos, manifestando aquí de esta manera. ¿Ok? Entonces, tengo, tengo esta, esta situación así. Eso, digamos, es más sensible, digamos, es, es más sensible a precio que en la, que en el caso, que en el caso inicial. ¿Ok? Que con la demanda inicial, porque con la demanda inicial, eh, respondía 0.4 al precio. Aquí responde 0.5 por todo esto que estamos, este, viendo. Ok. Entonces, eh, bien, ahora tengo la ganada, tengo, voy a calcular la ganancia mía en el primer periodo, entonces va a ser igual a P1 menos 200 por Q de 1. Y esto va a ser igual a P de 1 menos 200 por 460 menos 0.5 P de 1. ¿Ok? Entonces, ah, un tema técnico. Hasta el momento, todas las, digamos, todas las maximizaciones que he hecho de, de, de los monopolistas ha sido tomando la derivada respecto a cantidad. En el caso este, por cuestiones de sencillez, metodológica, es en, voy a hacerlo en base a los precios. ¿Ok? Da el mismo resultado. Eso no, no es ningún problema. Bueno, entonces, ahora ya llegamos al cuarto, este, al, al, al cuarto paso. ¿Ok? Y entonces, en este cuarto paso, lo que voy a decir es, ¿Cuál es mi ganancia total? Entonces, la ganancia total va a ser P, que va a ser P de 1 más 0.9 0.95 P de 2. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos, entonces, mi ganancia, va a ser igual a esto. P de 1 menos 200 por 460 menos 0.5 P de 1 más 0.9 digamos, se acuerdan que la ganancia en el segundo periodo es esto, ¿verdad? que sería entonces, me queda punto 1484 de P de 1 menos 200 al cuarto. ¿Ok? Y entonces, aquí ya queda una solución más o menos sencilla, ¿verdad? Lo que necesito es tomar la derivada de mi ganancia total respecto a ese precio inicial y entonces, esto va a ser igual a 460 menos 0.5 P de 1 es el primero derivado por este sin derivar, ¿ok? Menos el segundo, menos este derivado por aquel, este sin derivar, menos 0.5 P de 1 más 100, más 100, ¿ok? Más 29.69 .29 69 por P de 1 menos 200. Eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto lo que me queda es simplificando, me queda 500 .625 menos .70 31 P de 1 es igual a 0. ¿Ok? Y el P de 1 y entonces, ahora sí, ya estamos listos para resolver todo. P de 1 queda en 712.03 ¿Ok? 712.03 Y entonces, ahora, vamos a ir resolviéndolo de atrás para adelante y quizás sí les va quedando más claro qué es lo que pasó. Entonces, dice, vea, el precio es 712.03 El precio 2 tal vez este para, bueno, ok, una vez que tengo el precio 1 puedo sacar el V. Vean que el V está en base a el precio 1. Ok, entonces vamos a hacer ese segundo paso y aquí les voy a preguntar para ver si tiene intuición. Vean, el V, de nuevo, la interpretación, ese es el que está indiferente entre comprar hoy o esperarse para mañana. Este V va a tener una valoración de 840. Entonces, ahora aquí viene la gran pregunta. Este es el consumidor indiferente. La pregunta es por qué este consumidor indiferente valora el teléfono en 840 y esa valoración está por encima del precio 1. ¿Por qué se va a esperar alguien así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, mejor dicho, qué me hace falta para decidir, digamos, para, para hacer sentido de esta, de esta decisión? Lo que está diciendo es el de 840. Yo valoro el iPhone en 840 y lo están vendiendo ahorita en 712. ¿La tasa de impaciencia? Por la impaciencia, porque él sabe que, ¿qué es lo que sabe? Bueno, ya tenemos el precio 2, ¿verdad? El precio 2 es de 520.01. Todo esto lo había hecho para que mediaran números redondos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿verdad? Verifiquemos que, que de veras es este, verifiquemos, verifiquemos. Ok, entonces, el consumidor indiferente dice, vea, si yo consumo hoy, yo voy a tener este nivel, digamos, de, de excedente, tengo un excedente positivo, pero, si me espero a mañana, perdón, al siguiente subperiodo, yo voy a tener una valoración que es 840 menos 520.01. Ok, y entonces, lo que, digamos, la razón de que él se espera es porque él sabe que el siguiente subperiodo va a bajar mucho más el precio y todavía se le va a hacer más grande el excedente. Ok, y eso está compensado por el tema de la impaciencia. Ok, entonces, ahora terminemos de ver todo este ejemplo cómo queda. Ok, la cantidad que se vende en el segundo periodo es 128, 128 millones de teléfonos. La ganancia que me queda a mí sería, yo lo estoy vendiendo a 520 me cuesta 200 y yo vendí 128 millones entonces me quedan 40.96 mil millones de dólares vendiendo en el segundo periodo y en QD1 es decir yo vendo 104 y entonces tengo el PID1 que era igual a 712 menos 200 por 104 y al vender eso tengo 53 con 24 esto me da una ganancia bueno ahora vamos a ver la ganancia a mí me da 53.24 que es lo que gano hoy más este 40.96 eso lo tengo que traer a valor presente por 0.95 por 40.96 esto me da 92.160 entonces pregunta ¿gané o no gané descremando el mercado? ¿se acuerdan ustedes que sin descremar sin descremar yo lo vendía yo tenía una cantidad que era un precio que era igual a 650 y una cantidad que era igual a 180 y la ganancia sin descremar SD significa sin descremar sería 650 menos 200 por 180 que era 81 entonces la pregunta ¿vale o no vale la pena descremar el mercado? si si vale la pena si vale la pena ¿verdad? precisamente porque puedo tirar digamos como sacarle un poquillo más de jugo a esos como se llama a la gente que está más digamos que valora más el ok bien entonces ahora vamos a ok entonces este digamos este es un caso donde yo gano yo gano con descremar vamos a ver ahora un caso donde yo no gano con descremar ok puedo pasar de página ok 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 ahora entonces caso malo caso malo y entonces aquí en este caso malo y ya vamos a entender qué es lo que está pasando aquí vamos a suponer que los consumidores son más pacientes ¿no? y ellos lo que van a tener es el el factor de descuento de ellos es de .96 en vez de .40 entonces vean que lo que está sucediendo aquí es que no solo son más pacientes que antes sino que son hasta más pacientes que el mismo productor ok entonces vamos a ver qué qué pasa aquí entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a brincarnos el paso 1 del de 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 la anterior parte porque es el mismo y lo que vamos a ponernos es en el paso 2 que es el consumidor indiferente entonces el consumidor indiferente va a ser el que diga vea si yo consumo hoy yo voy a tener un excedente V menos P de 1 y si yo consumo mañana o el siguiente periodo yo lo voy a valorar en 0.96 por V menos P2 que esto es igual a punto eh se acuerda usando el V que había sacado anteriormente vamos a ver nada más se los eh ok usando el V anterior me queda punto 48 V menos 96 ok aquí es porque eh este V menos P2 en el paso 1 bueno era este ok ok entonces eh esto va a ser así entonces lo que me queda con esto es punto 52 V es igual a P1 menos 96 o el V el que es indiferente es 1.92 P1 menos 186 4.62 ok entonces este va a ser el consumidor indiferente este va a ser el consumidor indiferente obviamente de un número diferente del que del que vimos en el primer caso y entonces este bien teníamos que el P1 la ganancia del monopolista P1 era igual a un décimo sobre V menos 200 al cuadrado entonces esto lo que me queda aquí es punto 3698 por P1 menos 200 al cuadrado ok esta es la ganancia que yo tengo como el monopolista si me espero ok y se acuerdan y esto era importante para la ganancia punto 95 se lo traigo valor presente por P1 esto va a ser igual a punto 3513 por P1 menos 200 al cuadrado ok bien ahora vamos al paso 3 el paso 3 es que yo voy a usar ahora voy a encontrar la demanda del periodo 1 la demanda en el periodo 1 era Q de 1 es igual a 440 menos punto 4 por V el V nuevo que estoy usando es este que está aquí ok esto va a ser igual a 513 85 menos punto 76 8 por P de 1 ok y entonces tengo mi ganancia en el primer periodo va a estar dada por P de 1 menos 200 por y Q de 1 por Q de 1 esto va a ser P de 1 menos 200 menos 200 por 513 punto 85 menos menos 0.768 0.768 ok y las ganancias totales que va a ser igual a P de 1 más 0.95 P de 2 ay perdón esto era el de aquí arriba P de 2 esto va a ser igual a que va a ser igual a P de 1 menos 200 por 513 513 85 menos 0.768 P de 1 más agarro este número de aquí arriba más 0.353 P de 1 menos 200 después esta va a ser mi ganancia total tomo la derivada respecto a precio y esto lo que me queda es esta ecuación 513 85 menos 0.768 P de 1 menos 0.768 P de 1 más 153 0.6 más 0.7 3 9 6 P de 1 menos 147 9 2 esto es igual a 0 y entonces esto en pocas palabras queda 519 punto 52 menos punto 7 9 6 4 P de 1 es igual a 0 P de 1 es igual a 652 ok y entonces vamos a ir viendo qué pasó en este comparado con el anterior entonces primero que nada qué notan acerca del precio inicial este cómo se llama cuando la gente es más impaciente comparado con el con el anterior no sé si están súper perdidos o no como bueno el precio es menor es menor y supongo que eso es más o menos pensando que ahora como la gente es más paciente tiene más o sea más gente que está dispuesta a esperar entonces tengo que inducir un precio más bajo como que se vuelve más desesperado el productor verdad entonces vamos a ver qué va pasando entonces la primera cosa es este precio que está aquí verdad que baja comparado con el anterior que era de 700 y pico ok entonces este bien entonces ahora vamos a ver el consumidor indiferente el consumidor indiferente es de 1067 con 82 y entonces este y por qué bueno vamos a ver y después finalmente está el precio 2 que es de 633 con 93 entonces vean lo que pasó aquí vean para yo inducir demanda hoy no sólo tengo que bajar el precio sino que el precio en el siguiente periodo yo no lo puedo bajar tanto porque si no se me se me queda demasiada gente ahora entonces veamos a ver entonces si esto funciona ok compro hoy si compro hoy él va a tener un excedente 1067 1882 menos 652 y compro después va a tener un excedente que es .96 por 1067 1067 menos 633 ok bueno voy a voy a hacer esto como ponemos esto va a ser igual a .96 por 1067 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 ok entonces vamos a ver qué qué pasa ahí entonces qué pasa en este mundo primero el Q1 va a ser de .12 .87 va a ser mucho más bajo porque va a ser mucho más bajo que antes la cantidad de la gente que me compra en el primer periodo no porque más personas se van a esperar el segundo sí la gente es mucho más paciente ¿verdad? entonces ahí la ganancia la ganancia que va a tener PIDU va a ser igual a 652 menos 200 por 12.87 esto da en miles de millones 5.8 5.8 miles de millones ok y tenemos Q de 2 que es 173.60 y la ganancia aquí P de 2 va a ser 6.33 9 menos 200 por 173.60 eso es igual a 75.34 y la ganancia mía va a estar va a ser de 5.8 más .95 por 75.34 va a ser de 77 77.39 y se acuerdan que con un solo periodo la ganancia mía era de 81 entonces con este ejemplo que les acabo de enseñar ahí si queda peor que que como se llama con un solo con un solo subperiodo ok entonces vamos ahora les voy a poner todos los resultados que hemos visto hasta el momento puedo pasar de página si nos dieron si me dieron un toquecito profe ok bien usted no dice María José listo ya gracias ok entonces vamos ahora sí vamos a tener un solo periodo ok tenemos el P1 P2 Q1 Q2 P y la cantidad total entonces con un solo periodo pues lo que pasa es que el precio si es el mismo verdad siempre y entonces hay consumo en el primer periodo y ya en el segundo periodo no se consume nada la ganancia es de 81 y la cantidad total es 180 entonces vamos a ver ahora el caso de dos periodos y una tasa de descuento del punto 4 de parte de los de los consumidores entonces aquí lo que sucede es que el precio sube respecto al caso de un solo periodo para esto y después baja bastante hay un buen consumo en el primer periodo también hay un buen consumo en el segundo periodo la ganancia queda en 92 y lo vendido es 232 y tenemos el caso de dos periodos y la tasa de descuento de los consumidores de punto 96 ¿qué pasa ahí? resulta que la el precio es 652 el primer periodo después baja a 634 por lo que son muy pacientes entonces resulta que hay muy poco consumo en el primer subperiodo hay bastante más en el segundo subperiodo y la ganancia es de 77 y el total de vendido es 174 ok y entonces vamos a ver y nada más para para un tema digamos de bienestar ¿dónde es que va a haber más bienestar total? ¿dónde va a ser el excedente del consumidor total más alto? los periodos 0.4 ajá y Marcos ¿cómo intuye eso? el consumidor tiene paga un precio menor en el segundo periodo y se espera se espera por ese entonces en realidad digamos en el primer periodo aunque se cobre un precio muy alto él va a esperar de que el precio esté bajo y eso le va a permitir tener un mayor excedente ok ¿se acuerdan ustedes que yo les decía el excedente no, no el excedente del consumidor sino la pregunta es el excedente total Marcos Marcos tiene razón que el excedente total el más alto posiblemente sea en el de dos periodos con una tasa de descuento de 0.4 la pregunta es ¿cómo sabemos eso? porque vean que cuando les pregunté el excedente total es el excedente del consumidor más las ganancias la ganancia es mayor y hay una cantidad mayor también ok efectivamente Diana lo que se fijó es en el tema de la cantidad y entonces donde hay más cantidad vendida es en el ¿cómo se llama? en ese segundo caso ¿verdad? entonces ahora les explico un poquito la conjetura de COUS la conjetura de COUS es la siguiente es que conforme se hacen más superiores el precio va a atender hacia 200 la pregunta es ¿por qué? entonces vamos a ver ¿qué piensan ustedes? ¿qué está pasando? ¿qué pasa cuando hay más superiores donde yo puedo ajustar el precio? me estoy asegurando de sacarle el excedente al consumidor uno al dos al tres al cuatro al cinco al seis a todos los periodos es decir en esa cantidad de periodos subdivido ordenados de mayor o menor los ok ok perfecto pero entonces digamos es correcto es decir que yo en vez de ajustar el precio por ejemplo un año que en vez de hacerlo cada seis meses lo ajusto cada día ¿qué pasa digamos con ese consumidor indiferente? ¿ese consumidor indiferente que es está indiferente entre qué y qué? de consumir hoy o mañana hoy o mañana y qué pasa conforme el periodo se hace mucho más pequeño en cuanto a mi paciencia digamos si lo que me tengo que esperar no es dentro de seis meses sino al próximo día ¿qué pasa con mi paciencia? Digo aumenta la paciencia mucho más y entonces se parece mucho más a este segundo caso de dos periodos con punto 96 de hecho cuando pasa de que yo tengo este digamos vamos a ver si un momentito voy a ver si me parece que el teléfono este no funcionó este vamos a ver ok entonces si si pasa los digamos si yo les explico qué es la conjetura de cost es que si yo me espero un poquito y si el ajuste solamente es epsilon yo lo que me espero es entre hoy y mañana o hoy o inmediatamente después el único precio al que yo voy a poder igualar eso es donde el precio uno igual el precio dos igual el cost ok bien entonces la pregunta es yo si soy un este un productor que tiene productos duraderos cómo trato de evitar esos ajustes digamos llegar a ese problema de la conjetura de cost entonces entonces les voy a dar las soluciones parece ser que esto no como que no me escribe muy bien entonces la primera solución es alquilar en vez de vender y de hecho ustedes ven que Apple por un tiempo sacó un tema de alquilar teléfonos en vez de venderlos porque alquilar en vez de vender me soluciona el problema de los bienes duraderos se retiran el mercado los el producto antes de ingresar el nuevo modelo por decirlo así en el caso de Apple ok pero eso funcionaba para el caso del reciclaje aquí no está pasando digamos aquí no es eso lo que yo estoy haciendo digamos no es que sea un producto reciclado digamos obviamente está también ese efecto digamos de porque para que no hayan este iPhones de segunda mano pero aquí no es eso verdad que es lo que estoy haciendo yo cuando yo este estoy alquilando el iPhone nuevo se los estoy alquilando y no los estoy vendiendo porque eso es bueno para mí digamos si yo estoy ante un problema de una conjetura de codos por ejemplo de tener de dos periodos de .96 elimino el efecto de la impaciencia profe no tiene que ver con la impaciencia sino que tiene que ver con el productor si digamos vamos a ver si yo lo estoy alquilando lo estoy alquilando lo que pasa es que ya no tengo el incentivo de descremar el mercado digamos el problema para el productor de bienes duraderos es que una vez que ya le vendió a la primera gente le queda la segunda gente y la segunda gente usted va a tener una tentación tremenda de querer bajar el precio ok como es en el caso en este el segundo caso de dos periodos con .96 si usted alquila a usted nunca se le acaba digamos nunca se le presenta ese tema de la demanda residual y entonces usted lo que hace es que como decirle así se ata las manos para usted comprometerse a no bajar los precios no sé si más o menos queda clara esa idea no profesor me puede repetir de nuevo por favor entonces vamos a ver ok alquilar ok si yo lo alquilo si yo lo alquilo digamos si yo lo yo digo vea yo le voy a cobrar tanto por mes al teléfono el hecho es de que ya al hacer eso yo digamos si y no y no vender ok porque si vendo si digamos si yo vendo me queda esa demanda primera verdad ya la cubrí es decir que yo le vendí a toda la gente que tiene una valoración alta entonces yo en el segundo periodo tengo totalmente la tentación de venderle a los que quedan Magdalena mientras que si yo alquilé yo no digamos eliminé a los que tienen mayor valoración sí ok bien ok el otro es compromiso de cambiar un compromiso de no cambiar precios cada subperiodo digamos eso se entiende no en un modelo de esto sino en un modelo de reputación entonces este vamos a ver se los voy a explicar eso pasó la primera vez que se sacó el iPhone que lo sacaron y lo vendieron no sé a qué precio en ese momento era mucho más barato que 129 dólares y a los seis meses Apple bajó el precio 100 dólares y entonces ustedes lo que hizo Steve Joseph en ese momento fue decir ok está bien yo lo que voy a hacer es a todo el mundo que compró antes les voy a reembolsar 100 dólares eso obviamente es costoso pero que tiene ventaja haber hecho eso donde hay un compromiso decir yo nunca voy a bajar precios y si lo bajo es que ya lo bajé y lo bajé para siempre y va a estar ahí a ese precio de nuevo imagínese el primer iPhone póngale que se vendía 400 dólares eso pero eso sí ayuda entonces a eliminarlo de la impaciencia porque bueno tal vez no exactamente pero la expectativa es que el precio en el siguiente periodo siga siendo el mismo entonces si entonces ya yo no digamos si yo sé que el precio va a seguir siendo el mismo y lo compro ya si mi valoración es mayor que ese precio ok además eso le da cierta confianza al consumidor o lo hace leal porque si va si a la próxima va a esperar que Apple de nuevo le baje el precio entonces va a hacer que se vuelva más paciente tal vez exacto y entonces vamos a ver eso ahí verdad la otra este como se llama es bien interesante esta tercera solución vamos a ver esto aplica las mujeres tal vez sepan un poquito más de eso digamos y esto pasó mucho en la pandemia resulta que digamos los productores de bienes de lujo por ejemplo estos de Prada venden bolsos y los bolsos van saliendo un bolso nuevo cada cada periodo digamos cada cierto tiempo y ahora en la pandemia resulta que se cayó muchísimo la venta de bolsos esos son bolsos de lujo pueden valer 15 mil euros o más este como se llama hay más baraticos ¿verdad que eso? ¿verdad? pero este digamos vale un montón de plata el costo obviamente es mucho menor a eso y entonces la cosa es está la pandemia no se vendieron esos bolsos supongamos que los vendía yo a 15 mil dólares y me cuestan mil dólares yo tendría este como Prada como la el como se llama el incentivo digamos son los que se me vendieron ya vendí algunos a 15 mil el costo es mil pregunta ¿por qué no venderlos? no sea mil quinientos ahorita por el tema de la pandemia ¿qué pensarían ustedes? ¿consumidores o consumidoras? ¿verdad? pues es un bolso de estos caras yo no sé digo creo que espero que no tengan todavía la plata para gastárselo así ¿verdad? pero no sé ¿qué pensarían ustedes? ¿cómo fue? ¿daría la reputación de la marca tal vez vender un bolso tan barato? ok está el tema de la reputación de la marca Valeria ¿usted cómo se sentiría si se gastó 15 mil dólares en un bolso y que a los seis meses lo ve que lo están vendiendo a mil quinientos? de ahí no sé la verdad no tengo la plata para gastar en eso pero creo que me sentiría bastante mal me sentiría bastante mal ¿verdad? el tema ok y la otra cosa es el tema de la reputación si ya usted sabe digamos si ya una vez lo hizo Prada que bajó el precio de 15 mil a mil quinientos usted el próximo año que saquen un bolso nuevo ¿qué hace? se espera que vuelvan a bajar el precio se espera que vuelvan a bajar el precio entonces vamos a ver esto pasó con todas estas digamos las empresas de bienes de lujo un dato poco conocido ¿verdad? este es que es que en la pandemia el consumo de la gente más rica bajó más que el consumo de la gente más pobre ok ya no nos vamos a meter en el porqué y todo el asunto entonces este si yo bajo el precio hoy el tema es que me echo al suelo la reputación entonces ¿qué podría hacer? ¿qué me recomiendan ustedes? yo soy el dueño de Prada este ¿qué hago? con esos bolsos y con esa ropa de lujo ¿qué podría hacer? y ya digamos ya eso fue digamos la temporada pasada del 2020 ya están los nuevos diseños del 2021 son diferentes y la gente en estas cosas pues sí se fija mucho y es importante ¿qué hago? como ofertas tal vez no es que ofertas es el volvemos el mismo problema que bajo el precio y ya vimos todos los problemas que salían de eso ¿qué hago? a ver ¿qué hicieron? podría podría cobrar no sé como un arancel o un costo de no sé como una suscripción membresía a Prada para tener acceso a ciertos precios ok bueno les cuento lo que pasó les cuento lo que pasó y lo que pasa muy regularmente con estas empresas de lujo lo que hicieron es destruir los bolsos y la ropa de lujo precisamente para no tener la tentación de venderlos bajo ni para destruir la reputación ¿qué les parece a ustedes esa solución? vamos a ver desde un punto de vista económico y desde un punto de vista no económico a mí me parece bien porque de por sí ya hubiera vendido bastantes bolsos a 15 mil dólares que era mucho mayor que el costo que tenían sí ya me cubrí mi costo efectivamente ya me cubrí mi costo con esos bolsos los pocos bolsos que vendí a 15 mil ok ¿alguna otra reacción a este a la destrucción de digamos de estos bienes? desde un punto de vista no económico es como una barbarie pero que no sé quizás podrían bueno desde un punto de vista no económico ¿verdad? ustedes dicen ¿cómo va a agarrar un bolso que cuesta mil dólares? sí cuesta un montón aún así cuesta un montón ¿verdad? y lo destruye de hecho en Francia que es uno de los países que más produce estos bienes de lujo pasaron una ley el año pasado donde está prohibido destruir ropa que sea útil ¿verdad? eso es para ropa ¿verdad? en el sentido de que uno dice ¿y cómo puede ser posible? entonces pero bueno es una cosa que sucede ¿verdad? otro tema que yo puedo hacer es una garantía para reembolsar si hay una mejora de precios yo le doy una garantía les voy a poner un ejemplo por ejemplo en Amazon a veces hay productos que están en preorden póngase el ejemplo un Lego y entonces este va a salir en diciembre y usted puede preordenarlo ahora y entonces Amazon le garantiza que si de aquí a diciembre el precio baja ellos le van a reembolsar la diferencia ¿por qué está haciendo eso Amazon? ¿por qué? 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 ¿cómo fue atrás profe? de nuevo está un Lego no sé imagínese un Lego que es el edificio el Taj Mahal ¿verdad? va a salir una versión nueva ahora en diciembre y usted lo puede preordenar es decir ahora yo lo pido ya y vale no sé 200 dólares y entonces Amazon lo que me dice vea si el precio de aquí a diciembre baja el que ofrecemos nosotros yo le reembolso la diferencia ah y para que no se esperen para que no se espere para que usted lo compre ya y usted diga bueno cualquier cosa y por cierto si hace eso ¿cuál va a ser el incentivo de Amazon de bajar los precios? ninguno es decir no los va a bajar para no tener que remosarle a nadie exactamente entonces bueno entonces eso es una la otra es esta otra solución es el riesgo de desaparecer obviamente eso no es una solución que uno no toma en el sentido de que bueno eso sucede con esta empresa Zara ustedes saben y en la ropa eso digamos el tema de los bienes duraderos la ropa es un buen ejemplo de eso entonces resulta que Zara tiene una política de que ellos hacen no sé un número muy limitado de ropa y entonces ¿por qué eso afecta este ¿cómo se llama mi decisión de comprar ahora esperarme a que haya una rebaja? ¿que puedes cansear? si usted sabe digamos usted es una blusa muy bonita y dice ok esta me gusta pero me voy a esperar porque yo sé que ellos bajan los precios lo que pasa es que con Zara específicamente ellos a lo mejor solo hicieron 100 blusas en todo el mundo de ese estilo y ya la que se vendió se vendió y ya no van a ver más ok entonces usted dice no y de una vez si va a desaparecer ese producto y de una vez lo ponga ok eso tiene que ver con otra cosa se llama la obsolescencia planificada es decir digamos es un ejemplo esa blusa ya está planificado que va a ser obsoleta dentro de muy poco tiempo y el otro tiempo la otra solución en general es una demanda creciente ¿verdad? si hay una demanda creciente significa que hay nuevos entrantes al mercado y entonces no es cierto que los que quedan hay que descrimarlos porque puede haber entrado al mercado otra gente que lo valora mucho entonces ya eso hace que yo tenga menos incentivo a bajar los precios ok no sé si tienen preguntas pues ya con esto vimos todo lo que tenemos que ver de hoy de los bienes duraderos no está bien muy bien entonces la cosa lo que les recomiendo porque esto de los bienes duraderos es un poco complejo con digamos los pasos para seguirlos digamos que los revisen digamos cuáles son los pasos para encontrar esta solución de bienes duraderos y entender ¿verdad? que es una cosa que el descremar a veces por lo general de hecho por lo general vale la pena a veces no hay unos pocos casos donde no y entonces saber cuándo vale la pena hacerlo cuando no y cómo lo hago ok muy bien entonces eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana hasta luego hasta luego profe gracias hasta luego gracias adiós gracias 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 gracias